En Colombia, la jornada laboral se reducirá gradualmente de 48 horas a 46 para el 2026, gracias a la Ley 2101 sancionada por el Presidente de la República, modificando el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley fue presentada por el Partido Centro Democrático y el ponente de esta ley es el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Trae muchos beneficios porque ya no van a trajar ocho horas, sino que trabajarían siete horas, podrían tener mayor tiempo para compartir en sus actividades y con sus familias. Este es un beneficio significativo. Este cambio no afecta los aportes a pensión, sesantías o vacaciones. Las prestaciones laborales continúan igual. Además, los empleadores que incumplan con esta ley pueden ser reportados al Ministerio de Trabajo, más específicamente en la unidad de gestión pensional o parafiscal o a cualquier fondo de pensiones. Colpension exige 1.300 semanas para jubilarse y los fondos privados exigen 1.150. En la sesantía, la prima que les va a disminuir, tampoco le disminuye porque esto es un derecho de adquirido que ya tiene el trabajador y no pueden ir en contra de los derechos que ya él adquirió. El objetivo principal de esta ley es permitirle a los empleados compartir más tiempo con su familia, situación que sin duda los beneficiará, pero a los pequeños empresarios no, porque minimiza la mano de obra por los mismos costos.